Xochitl trae una propuesta que es rescatar el Seguro Popular. El Seguro Popular le garantizaba medicamentos a todos. La mayoría de los mexicanos nos quedamos esperando el sistema noruego, un país que muchos mexicanos no conocen, pero que soñaban y creían que era un país del primer mundo que nos iba a garantizar medicina y salud para todos. Y miren lo que pasó con la pandemia. Tuvimos que comprar, muchos compatriotas murieron por falta de medicamentos y hoy el presidente López Obrador nos sigue diciendo que vamos a tener el sistema noruego y todavía no lo tenemos. En materia de educación, igual el rezajo educativo. Las escuelas están hechas a pedazos. Tabasco se ha convertido en una casa vieja, donde todo está echado a perder.